Estuvimos viendo este paseo de compras en el mercado central y además estuvimos viendo una planta con alta tecnología para la maduración de frutas tropicales, fundamentalmente de banana. Y estuvimos inaugurando ahora un local para que una nueva asociación de productores de Mendoza, San Juan y Catamarca puedan ofrecer en forma directa al consumidor sus vinos acá. Es un orgullo tener un consorcio de 48 bodegueros que se sumen a este proyecto. Nosotros estamos metiendo hoy por fines de semana 30.000, 40.000 personas. Llegamos a tener picos de 70.000, o sea que no es menor el lugar este que es emblemático para la comercialización de todo tipo de productos. Y bueno, hemos venido también acompañando este proceso. Mucha de la gente que vive acá o de los bodegueros son socios de nuestra entidad. Es algo que la federación viene bregando por el tema de valor agregado, de achicar la cadena, de favorecer al productor y al consumidor. Digo, bueno, justamente este proyecto, el de consorcio de Corona Nino, es el ejemplo especial para que nosotros también podamos reproducirlo en otras producciones. Realmente hemos tenido mucho apoyo de parte del Ministerio y del INV, tanto con la gente como toda la logística que nos han podido prestar. Para nosotros es muy importante porque somos una bodega mediana y realmente poder llegar con precios desde la bodega al consumidor es realmente muy bueno. Los vinos pasan por un análisis del INV, garantizando la calidad de los vinos, tenemos calidad y precio, evitamos intermediarios, se viene directo desde bodega al mercado central. Que la gente con el mismo dinero pueda comprar un poco más y mejor y que los productores directamente vendan sin intermediación. Así que estamos apoyando esta iniciativa y hemos inaugurado el local acá en el mercado central. Gracias por ver el video.